¿Quieren porro? Ah, pero ya Creo que ya se arreglaron, o sea, primero No quería agarrar la cámara, luego el control Como que no se va jalando Y luego finalmente ya no Ya no, ¿qué? Ya no Yo no me quería reconocer El micrófono, entonces como que todo ahí Me falló configuración, entonces ya Se solucionó fácil todo Poniéndolo en modo administrador y ya quedó ¿Quién, chavos? ¿Cómo están? Doctor Calderon, anda por acá Aguanta, sirve, ¿hoc? En serio Compañía, mejor no es, si gustas de Slim City Al fin, Psycho, saluda perro ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aguanta, Snow, Dragon Shiro Doctor Calderon, que también anda por ahí Está Hilo Banter, que seguramente ya pidió las nalgas Está Jacobo177 Están ahí todas las juntas aquí ya Reunidas Gracias a la gente por andar aquí Gracias por conviarme, gracias por estar en otro streaming Aquí en lo que es en Rayplay de Psycho Sí, lo siento Siento lo de los anuncios que luego aparecen Y lo peor es que yo no lucro con los anuncios Así que, pues Ahí sí ya son Cosas únicamente estorbosas Que ni modo, que tendremos que aguantar Bueno, vamos a verle Vamos a verle el juego Ala, tiene varias ranuras No inventen, tiene 10 ranuras De espacio y yo perdiendo mi tiempo En una ranura normal Vamos a ver si Que tarde Más, porfa, que aún estoy en mi oficina No he salido LOL Que tarde más No se preocupen Aquí voy a estar, muchachos Este de apenas son las 9 Apenas vamos empezando De hecho, tengo que acordarme A dónde putas madres iba Ah, iba para arriba, ¿verdad? Ah, estaba por acá Por acá, por acá Supongo que tengo que ir por acá arriba Uf, qué bueno que llegaste Creo que me empezaban a sospechar Que estaba mintiendo LOL Odio hacer escrituras en el último momento Escrituras ¿Qué eres notario público o algo así? Uy Ok Permíteme recordar Un poquito Los botones del juego Ya saben que Uno Bueno Al menos a mí me pasa No todos Me desconecto tantito Y se me olvidan Ahí está Es con este Ok Es con el El segundo gatillo Para trepar por los muros Ahí está la hojita ¡Uy! Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos corriendo Puede ser Ya sabe Ese abogado también De hecho, también Y Dati Sama Dati no está disponible Muchachos Lo siento Ella tiene Que atender algunos asuntos Temprano mañana Y se acostó temprano De hecho Ahí le está Ahí está intentando dormir Con la luz encendida ¡Uy! Me cago en Dios Va a ser uno de esos escenarios Tercos Que me van a hacer recordar Aquella Aquella misión Del Las tortugas ninja Del De NES Del primer juego Ya saben, ¿no? El que tiene esa misión Este de semi Semi imposible Del Ahí está ¡Hala! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Qué grande soy! ¡Qué grande soy! Ese que tiene esa misión Semi imposible Del Del Acuática 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 Vamos, Saiko Vamos, Saiko Vamos Ahí Perfecto Sale Guarda otra vez Eh, no hay mujeres Aquí Ni Dati Este chat se llenará De porno Como los demás LOL Saiko, ¿cómo estás? ¿Y dónde está La ama y señora De las pandas? No está aquí Lo siento, viejos Hoy es este de Eh, ¿qué? Hoy es Noche de chicos Noche de hermonas Así que Así que No me vengan Con sus choterías Que luego Se fueran aquí La gente sentimental No me vengan con eso Que no No está la única Que les hará caso Yo los leeré Y Una de dos O no les prestaré Mucha atención O de plano Me voy a burlar De su pobre Y precaria situación Ay, qué bruto Ah, maldita sea Y para acabarla Son picos O sea Yo siempre he sido Como que medio sensible Puta madre He sido como que Medio sensible A lo que vendría siendo Los escenarios Así picosos Me dan cosa En los ojos Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchachos ¿Cómo han estado? He estado trabajando En un video De Big Mouth Es una serie de Netflix No sé si ya la han visto Una serie Estrictamente Adulta A ver si saco el video Mañana o pasado No es muy elaborado Porque no hay mucho Que decir De esa serie animada Es Es nueva Es este de corta Es muy corta Solamente tiene La primera temporada Solamente con Puta madre La primera temporada Solamente contó con Con este de qué Con Ay, penejo La primera temporada Solo contó con Lo que vendrían siendo 10 capítulos Y la verdad Es muy fácil Escribirla Bueno Es fácil En el sentido De cuál es La propuesta De la serie Es difícil En el sentido De que tienes Que describir La serie En sí Lo que trata Y todo eso Y Tratar de no ser Multado por YouTube Digo O sea Si YouTube Me multa Por lo que vendría siendo El video ese De Big Mouth Ahí sí Lo va a hacer Con justa razón Con justa razón Por el contenido Es más Con que use dos clips De Big Mouth Los tengo que seleccionar Con mucho cuidado O YouTube se va a poner Muy Nena ¿Saben qué sería Buena una secuela Nueva de Marvel Zombies O un reinicio? Yo creo que no viejo Yo creo que Marvel Zombies Ya se Super este De Super sobre explotó Y se empezó Bueno Salve No hay problema Y se empezó A A explotar Porque empezaron Lo que vendría siendo La temporada más fuerte De los Zombies ¿No? Y esta postura sigue siendo fuerte ¿No? No es como si se Puta madre No es ahí No es como si ya Se hubiese debilitado Algo por ese estilo Pero No es No es la misma Fascinación que se tienen Con los Zombies Hoy en día Que la que se tenían Hace algunos años Hoy en día La gente ya está Hasta un tanto harta De estar viendo Películas de Zombies Y Zombies Esto parece un agujero ¿Será un agujero? No No es un agujero Son más picos Pero bueno Yo tenía que salir De la duda De la duda Disculpen Ay penejo ¿Has jugado GTA De Ballad ¿Cómo? GTA De Ballad Of The Gay Tony No No lo he jugado No he jugado esa expansión Aunque No suena una expansión legal Voy a comenzar Diciéndolo Desde ese Desde ese A la madre Como odio Esta clase de misiones Porque los picos Me ponen nervioso Los ojos Se los juro Los tengo que andar Entrecerrando Porque me da cosa Vamos Vamos Saiko Con pulso De cirujano Saiko Pulso De cirujano Pulso De cirujano Eso Si South Park Si con South Park Nos dimos cuenta Lo curioso que eres LOL No, 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 no South Park No les dijo nada South Park este de Fue todo Una Una cosa De Especial Dada las circunstancias No es como si yo quisiese Reunir el material Ya hoy Es que el juego Me está obligando A reunir material Ya hoy Así que no me vengan Con eso No me vengan Con esas mentiritas Porque duele Ahí estaré Carajo Ay, 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 ay 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 Ahí está Sí, aquí cada que consiga Un fragmento Voy a ir a salvar Porque aquí me voy a morir Mil veces Pero aquí había algo, ¿no? Aquí había algo para matar Para llenarte un poco De salud Uy, 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 uy Se los juro Odio los niveles Así con picos Por la misma razón Que odio Que una persona Se toque el ojo O sea Ni siquiera mi ojo Que se toque su propio ojo Me da cosa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Eso Ah La única cosa Invocadora Entre muchas comillas Que se fue El enfoque Más El proceso De transformación Y la desesperación Del protagonista Al no poder evitarlo ¿Qué demonios? Publicidad Otro canal No tengo idea De la publicidad Viejos Ver el stream O estudiar Para un examen Dura decisión Lol Saludos Psycho Es chupacabras albino No un Pikachu A mí me parece un puto Pikachu Psycho ¿En algún momento Dejarás De privatizar Dejarás De privatizar Contenido? ¿Eres más deseado Que un dojín De un dojín De un dojín De un dojín Hecho por Mahima Lol Dejarás De privatizar Contenido Yo mi Mi contenido No es privado ¿Qué les pasa? Mi contenido Es totalmente Público El único Contenido Que se va a hacer Técnicamente Privado Y eso no sé Tengo que ver Cómo jala El Patreon Por sí mismo Es Lo que vendría siendo El contexto Del Psycho Rojo De hecho En la mañana Grabé Un pequeño Sketch Que no sé Si va a servir De sneak peek Para el video De El video De navidad De este año De proyecto Chaos No sé Si va a servir De sneak peek O va a ser algo Punto y aparte Pero ya ahí lo verán Me gustó muy bien Lo que hice La verdad Pero no Mi contenido No es privado Mi contenido ¡Qué puto! ¿Y saben qué? Ya ni siquiera Tiene caso No decir groserías En YouTube Ya ven En el otro canal No digo groserías Y me Y me terminan A cada rato Limitando El contenido Y los canales Esa madre Bien Psycho Bien 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 Tengo Dos Esferas De alma Así que tengo Como odio Los Como odio Los mundos Así Así de picos En serio Los odio Los odio Más que Que una Coca-Cola Al tiempo Ok Vamos a salvar acá Porque en serio Como odio Esa clase de niveles A ver Renita Ok Como era para Ahí está Eso era De lo que me Quería acordar Eh ¿A dónde rana? Au ¿A dónde rana? Eso Uy Que pendejo Se me está Como que Lagueando el juego Uy 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 No pues No pues Así estamos bien O sea Hago mi Movimiento Defensivo Y el movimiento Defensivo Me avienta Desde los picos ¿No? Que chido Lo digo Por tus directos Tengo el dinero Para el Patreon Pero me falta Aquel maldito pedazo De plástico De tarjeta de crédito Que arruina vidas Y en deuda Porque no Ok Lo que pasa Chavos No se preocupen He estado consultando Con Caldron Porque Caldron También tiene experiencia En movimientos bancarios Toda la cosa No sé Qué voy a hacer Para la gente de Venezuela Y de Chile Yo tendría que preguntar A uno de ellos En teoría Cómo Cómo funcionan Las transferencias bancarias Y todo eso Para que ellos puedan Hacer depósitos En efectivos Digamos A una cuenta Que yo les dé Para la gente Que no tiene Tarjeta de plástico Estoy pensando Utilizar Lo que vendrían siendo Las famosas Tarjetas Saldazos De De Loxo Para que ahí Depositen Y luego Hacer cuentas Proxys Una de dos O hacemos una cuenta Proxys Patreon Del cual Ustedes tendrán acceso Y podrán ver Todo el contenido O de plano Hago un grupo cerrado Para la gente O sea Los del Patreon Que tengan su tarjeta Pues ahí verán todo En el Patreon Pero para la gente Que no tenga tarjeta Que me estén cooperando Mensualmente Con lo que vendría siendo Las tarjetas Saldazos O depósitos En el Loxo O cualquier manera De depósito de efectivo Estaba pensando Crear un grupo cerrado Para Exactamente Lo que les publique A las personas Del Patreon Se los publique A las personas De ese grupo cerrado Es una opción Porque Eso de crear Cuentas Proxys De Patreon Como que Es un tanto raro Pero esa es una opción Que he estado Contemplando mucho Pros y Contras El único contra Que hay Es que Ahí si Como no hago yo La conversión Puta madre Como no hago La conversión En dólar Ni nada Por ese estilo Tendría yo Esos Cooperacha Vendría siendo De a 20 varos De a 20 varos O de a Como esté el dólar En ese instante Ahí veríamos Ese asunto Es una solución Que me está viniendo A la mente No es todavía Definitiva Tengo que ver Para empezar Si va a haber Suficiente gente Que esté animada A entrarle El asunto Del Patreon Y que yo Me vea Pues o si O sea Que hay la gente Que hay la disponibilidad Y ahí si yo me invente Soluciones Para esas personas Yo tengo El correo Que te envié Por cierto Este de Que te pareció La idea Al menos Está bien la idea Lo vanter Está bien Está bien Este de De hecho El correo Que te mandó Dati Te mandó Te mandé El correo De Dati No me digas Que no puedo romperlo Ah ya ya Es para absorber La luz Ok ¿Qué Pepsi Cards Te hacen falta? Me hace falta Actualmente Actualmente En la nueva Colección Que estoy juntando Me faltan Todas Los hologramas No No es cierto Me falta El holograma De Marvel ¿Cómo se llama? Mr. Fixit Mr. Fixit No recuerdo muy bien Este de De las Pepsi Cards De las de DC Esas si me faltan Casi todas Las rarezas Esas No las he juntado Tanto Mantén pulsado ¿Qué? ¿Para ¿Qué? ¿Para que esté cargado? Ah ya Ahora tengo Un salto cargado Genial Den un Hell yeah ¿Crees que las consolas Que hay en México Estén muy caras? Yo creo que todo En México En sí Está muy caro Este de No solo las consolas Viejo Estamos ahorita Está subiendo todo Entonces Sí ¿Qué dice ahí? Mantén pulsado Para trepar En el muro Para cargar Para un salto cargado A ver Uy Ok Y que lo Ah ya Uy A la madre Estos nuevos botones Están como que Medio marcianos No sé Si me están costando Mi trabajo A acostumbrarme Ok ¿Puedo dirigirlo? Ah Sí puedo dirigirlo Con tu permiso ¡Ay! Con tu permiso Eso Ey ¿A dónde vas? Ay Qué penejo Uy Vamos a salvar Antes de que Uy No puedo salvar Hasta que mate A esa rana Uy Uy Ahí está Salvado Perfecto ¿Crees que el universo Extendido de DC Se base en Revert Y por ende Veamos al Dr. Manhattan Salga en alguna Futura película? No No lo creo Sé que se están basando Mucho en lo que Vendría siendo Revert Más que nada El nuevo 52 Bueno Están haciendo una mezcla Entre los nuevos 52 Y los clásicos Están tratando de tener Su Fórmula personal Entonces por eso Yo no creo Que vayamos a ver Absolutamente Nada de Revert Yo no contaría Yo no contaría con eso ¿Cómo está? ¿Cómo era la madre esa? Para cargar Genial Uy Uy Ah ya ¡Boom! ¡Woohoo! Uy 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 ¿Te gustaría que Marvel Use a los Illuminati? Ah Tienen que sacarse algo Porque después de Infinity War Después de Infinity War Todas las películas de Marvel Van a ir para abajo Porque se van a sentir Un tanto insípidas En comparación A un gran evento Como lo que va a ser Infinity War Ya de ahí Es como por ejemplo Como Avengers Por ejemplo Las de Thor Las de Capitán América Es más Hasta la de Thor Que es la menos mejor O la más peor Como quieran decirle Las de Thor Capitán América Iron Man Todas esas eran películas Espectaculares Que a todo mundo amaba Apenas salió A Danger Esas películas De personajes individuales Fueron cayendo Un poco En la grasa Del público Ya no los impresionaba Tanto O no los entretenía Entonces tenían que Entremezclar personajes Ya ves que en Thor Ragnarok Salió Hulk Ya ves que en Spider-Man Homecoming Salió Iron Man Ya ven que en Spider-Man Capitán América Civil War Salieron medio mundo En Capitán América Winter Soldier Salió Pues el Winter Soldier Salió Este de Black Widow Esa madre Entonces Yo creo que Algo se tiene que sacar De la bolsa Después de Infinity War Para que la fase 4 De Marvel No vaya en picada En cuanto a Atención Por parte de De su público Uy Pendejo No Pendejo Bueno Yo me lo busqué ¿Qué pido? Si sí llegué Eso estuvo más falso Que falso man Estarás listo mañana Cuando en Twitter Facebook Se vuelvan locos Por el trailer De Infinity War De hecho sí De hecho sí Si el trailer Está chido Me cae Me cae Que haga un Un rápido Una rápida impresión Del trailer Me cae Uy Pendejo 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 Pendejísimo Pendejísimo Psycho Pendejísimo Uy Pinches controles Más enredados A ver Para acá Chinga Ya había destruido Esa porquería Maldita araña De mierda Y la araña ¿Yo qué culpa tengo? Yo estoy haciendo Mi trabajo Sí Pero tu trabajo es En contra de mi trabajo Vamos Lánzame algo No, no, no Eso ¡Ay! Ok Vamos a salvar acá De hecho Creo que no tenía Que complicarme Tanto la vida Con el asunto De la araña Y esa madre Bueno, no importa ¡Vamos! ¡Dispárame lo que sea! ¡Caramba! Eso ¡Uy! ¿Qué están diciendo? ¿Crees que de alguna manera Que puedan Puedan cagarla En la película Infinity War No, no creo Es una película Que prácticamente se vende sola Puede tener una terrible escritura Pero con que tengamos A tantos héroes Interactuando En ella Va a ser El éxito del año Va a ser el éxito del año Ya está prácticamente comprada La única forma La única forma Que la pudiesen cagar Pero horriblemente Es que Acán Thanos Es Digamos algo así Como El único chance Que tienen para ser Un villano rendidor Marvel tiene que dejar De depender De la circunstancia Para que las cosas Se pongan emocionantes Y tienen que empezar A darnos villanos rendidores Que sean Poderosos Que sean imposibles De vencer Tenemos que ver Un Thanos Que de un madrazo Noquea a Hulk O algo por ese estilo Buffalo afirmó Que ambas películas De Infinity War Son muy divertidas Tú piensa Lo que quieras mejor Este de Mira A Ruffalo Ya no le creo Ni madres A A A A este A Mark Buffalo Ya no le creo Ya ni madres Si vieron Lo de Supuestamente El Trae El que El primer póster Que Accidentalmente Este de Muchacho Como se llama Tom Holland Filtro Por parte de Por Instagram No Acerca de un póster Que era un secreto Según que también Se lo mandó Ruffalo Ya mucha coincidencia Que Ruffalo Está involucrado En todos los supuestos Spoilers Que se han soltado Por parte de De Marvel No De Marvel Que han salido Por accidente suyo Ya es Mucha coincidencia Lo siento Eso ya no me lo trago yo Eso ya no me lo trago yo Ni nadie Francamente Salgo ¿Crees que se atrevan A hacer un Thanos Divertido? No creo que se atrevan A hacer un Thanos Divertido Pero Un Thanos Divertido No es el problema O sea Si decidiese Hacer un Thanos Divertido Ese no sería el problema El problema Es que Thanos Tiene que ser El máximo villano Que se les haya ocurrido Si en algún momento Se iban a quemar el coco Con un buen villano Tiene que ser con Thanos Uy Está aquí Ah no No está difícil Puta madre Me cago en Dios Bueno No es cierto No me gusta decir Esa palabra Porque Dios Suele responderme Y la respuesta Nunca Nunca es muy amable Que digamos Pues cierto Ya acabé de ver The Punisher Ya la vieron ustedes Me gustó la serie The Punisher La vi La trama está muy bien Pero no me gusta Mucho la resolución No me gusta Mucho la resolución No sé Hay algo En el Cooperar con la policía O en el Que el vato Las imágenes Introspectivas Que le metí Bueno es que Sería mucho spoiler Le metieron ahí Imágenes Metafóricas Y retrospectivas Acerca de él Acercándose a la muerte Y cuanta madre Me parecieron Una fumada Pero fumada O de las grandes Entonces Nada más Con ese Detallito La serie De The Punisher La verdad Está buena Pero Pudos Ah puta madre La pudieron haber Hecho mucho mejor Ah Con que ya llegué Hasta aquí Ok Unta el Geyser Ahí está el Geyser No Psycho Psycho No Psycho Eso Eso ¿Qué opinas De Tierra 2? Tierra 2 ¿Cómo? Este El de los comics O el de la serie Porque últimamente Las series de Warner Están manejando Tantas tierras Que ya no sé Ni cuáles van Por ejemplo Van a manejar ahorita La crisis En Tierra X Malita sea Miren Casi todas las tierras De Marvel Me gustan Con excepción De la tierra Donde todos son De China No es por ser racista Ni por ser xenofóbico Ni nada Pero La liga de la justicia China Me parece una Reverenda Idiotez No esperen Quiero explorar Primero ¿Qué hay de este lado? Tierra 2 ¿Cuál es? Tierra 3 Es la de los malvados ¿No? Y Tierra 2 Es la de la época dorada ¿No? Tengo entendido No No es cierto Después de Después de Los nuevos 52 Tierra 2 Era La que Como si fuese El universo Última y de Marvel Era mismas historias Pero personajes más jóvenes Y un poquito más Este de Uy Estilizados Ok ¡Ah! ¡La madre! ¿Vieron eso? Un rayo Me hizo cajita Me hizo Papo Pero me fulminó O sea No chinguen Que odio Hacia mi personaje No fue Un Un accidente Una roca Una roca De Desafortunada Que me cayó No Zeus Bueno no se Que dios Está en esta metodología Agarró Se bajó El cierre Y me Me orinó Un rayo O sea Miren Miren Para que la gente Para la gente Que no lo haya visto Vamos a salvar acá Para la gente Que no lo haya visto Zeus Me orinó Un rayo O sea Aquí voy yo Tranquilamente Ahí está Zeus Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó el cierre Y me orinó Un rayo Me dijo Abas para allá Hoy te va Puto Y yo Y yo Hago Así Así No La tierra 2 De nuevo 52 Es una recreación De la era dorada Ah Esa es la que pensaba yo La Jay Garrick ¿No? La Jay Garrick Ok Duro pero justo Me están diciendo ¿Cuál sería El top de series De Netflix De Marvel? Un top de series En primer lugar Está la de Daredevil Daredevil es la mejor Y la más balanceada Si me lo preguntan Es la que realmente Tiene buen desarrollo De personaje Esa madre De ahí Le seguiría Punisher Porque No sé Este de Creo que es Un poco más interesante Y se adapta A lo que vendría siendo El drama Y los problemas policíacos Esa es la única Que le queda como el niño De ahí Porque lo que es Este de Lo que es Luke Cage Lo que es Este de Iron Fist Y lo que es Jessica Jones Como que no les quedaba Muy bien Esa parte de Ese tipo de trama A Jessica Jones Le quedó más o menos Porque el core Es que ella es una Detectiva privada Y está involucrada Con este Purple Man De hecho Purple Man El core del villano Es el que salvó La serie en sí De ahí le seguiría Lo que es Jessica Jones Y hasta lo último Este Iron Fist Y Luke Cage Decíanse ustedes Cual de esas es peor Porque es la misma Chingadera Pero Uno es con un Con un Un blanco De artes marciales Y otro es con un negro Durísimo Pero la trama Es la misma Chingadera Como dice Como dice Algunas personas Cambian el Cambian el juego Pero no los jugadores Alguien recuerda El canal Golden De madrugada Claro que sí muchacho El canal Golden De madrugada Fueron Nuestras primeras Fuentes De soft Porno Para las personas Oh miren Que tenemos aquí Me van a revivir Van a revivir Al gordo Al tipo ese Datis está perdiendo Una escena Muy bonita Y eso Que ella es A la que quería Ver jugar A este juego Saigo ¿Crees que la película De Aquaman Será buena Al nivel De Wonder Woman? Creo que DC Tiene el potencial Para hacer buenas Películas Pero tiene que Estar dispuesto A hacerlas No a A brincarse Pasos Para intentar Rivalizar con Marvel No me digan Que ahora voy a controlar Al gordito Porque ya apenas Me estaba acostumbrando A la rata Para acostumbrarme A controlar Al otro wey Con la piedra Soledad Podemos atravesar Las puertas Del monte Juro Pero sientes El temblor El estruendo En la tierra El monte Oro Está próximo A escupir fuego No hay tiempo Que perder Oh O sea que Ahora tengo que ir Hasta allá A su madre Como abusan De mi bondad A ver Espérame A ver Voy a ir para allá A ver si Zeus No se le ocurre Volverse a bajar El cierre Y Jalar Jalarle El pescuezo Al ganso Si Otra vez más Se bajó el cierre Se jaló el pescuezo Y Adiós Hay que doy el buen Psycho Psycho por favor Stremea Doki Doki Literature Club Es un juego de terror Gratuito Muy bueno Lo voy a checar Lo voy a checar Muchacha Si puedes Mándamelo Como un susurro Aquí en Twitch Para que lo tenga Ahí de memoria O si Estamos agregados En Steam Ahí me lo mandas Voy a checarlo Como está Psycho ¿Cuál película Ha tenido Una secuela mejor Que la primera Iron Man No No es cierto Este de Capitán América Capitán América 2 Me parece mucho mejor Capitán América 1 Y Thor también Thor Ragnarok Me parece mejor Que Thor Dark War Y Thor Dark War Me parece mejor Que Thor Thor han sido Las películas Que más han sufrido Ese Problema De calidad Y ahora voy a caer A ciegas Porque no son capaces De ponerme una linterna O algo así Para saber A donde mierdas Voy cayendo Ahí está Ok Vamos a ver Que tenemos Por acá A ver Negro A donde mierdas Vamos Uy Ta madre Está allá Esperen Por aquí Aquí había un transportador ¿No? Aquí había un transportador Digo Para no cruzar Todo esto Bueno Que podría Podría ir por allá Aprovechando Que voy a explorar Lugares nuevos A ver Voy a probar El transportador El transportador Estaba aquí cerca ¿No? Estaba por Por acá Estaba Ok Estaba por acá El transportador Me parece A ver Vamos para allá ¡Ay! ¿Y qué opinas De Tierra 2 de nuevo 52? Eh Me gusta Me gusta Eh Casi Casi todo lo que tenga Que ser con DC Con lo que vendría siendo El multiverso Me parece simpático Pero No es perfecta Tiene Muchos detalles Los nuevos 52 Tuvieron muchísimos detalles Eh Comenzando Con que no se ponen De acuerdo Que historia Quieren contar Ay Qué pendejo Qué pendejo Se me ocurre Se me ocurre Este de ¿Qué? Hacer el frenón Ay pendejo Pinche araña De mierda Nada más Por esa araña Cuando acabe ese streaming Voy a buscar algo Voy a buscar algún arácnido Que matar Es más Cuando acabe de matar a arácnidos Me van a decir el duende ¿Qué te pareció Jim Gordon Como Batman? ¿Me gustó? ¿Qué te pareció Jim Gordon Como Batman? ¿Jim Gordon? Jim Gordon Como Batman ¿En cuál hablas tú viejo? Ah Ya 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 Perdón Pero Sigue Sigue Intentando platicar De lo que vendrían siendo Los Tierra 2 ¿Dónde está Dati? Dati no está viejo Lo siento Psycho Aparte de Ragnarok Online ¿Qué otro juego te ha chupado la vida? World Warcraft viejo Los juegos que más me han chupado la vida Son los MMORPG Y ya de ahí Los que me han chupado la vida Pero de una manera Más Humana Por decirlo así Son los Son que Ahí se me fue Los RPGs tácticos Me encantan los RPGs Los de Persona Los de Shin Megami Tensei Y si ustedes los han jugado Sabrán que no son No son juegos Precisamente cortos Pero me encantan ¿Qué puedo decir? Me encantan Esos putos juegos Ok Aquí Aquí hay una parte sombría Que nunca explore Hay un par de partes sombrías Que nunca explore De hecho Supongo que estas partes oscuras Nunca las explore Ok La zona esta Está en corto Ok Vamos a ir a explorar Las partes que me faltan Rápido Psycho Es Infinity War Es Infinity Si Infinity War Es una maravilla Malísima ¿Crees que eso afecte En algo A las próximas películas De DC? Yo creo que sí Yo creo que a la gente Les encanta tener Un punto de quiebra Un punto de confinamiento En comparación Por ejemplo Ya ven ahorita Ahorita La mayoría de las burlas De La mayoría de las burlas De la película De la Liga de la Justicia Son en torno A Thor Ragnarok ¿No? Entonces Yo creo que sí Así como Están las cosas Se Se ven afectados Muchos Las películas Si a una película De Marvel Le va muy bien A una película de DC Le va muy bien Se ve muy afectada Ok Esta madre ¿Cómo la bajo? Tiene que haber una manera De bajarla Ay, qué pendejo eres Adiós Te llamabas Búho Malitos búhos ¿Has jugado novelas visuales? Si he jugado novelas visuales Son unas experiencias Increíblemente Raras Satisfactorias De una manera culposa Especialmente Mientras más Bizarro Sea La novela Que jueguen O sea ¿Jugaron el de las palomas? El de Donde Eres un Un palo Un palomo O un palomo O no me acuerdo Qué pinche pájaro eras Conquistando otras palomas O sea Así se los pongo Así de niveles De bizarres Estamos hablando Ok Esta mierda Cómo la tiro Tiene que haber Uy A la madre A la madre Estoy muy OP Esas cosas que antes eran Eran molestas Ahora Salen volando Huyen de mi presencia Saben lo que les depara Si se ponen en mi camino Palomos Yoyos Pogo No sé Pinche juego de palomas Sabe que ya he visto la película Oye Arnold ¿Qué te pareció? No la he visto Dati ya la vio De hecho estuvo ahí En pendiente Cuando salió Yo no la he visto No me he dado el tiempo Porque ahorita quiero terminar Mi reseña de Big Mouth Y luego cuando veo algo nuevo Quiero reseñar En ese instante Por ejemplo Estoy en una Video Quería hacer un video De Big Mouth Quiero hacer un video De José Luis Durán Quiero hacer un video De ese De Hey Arnold Y de ahí Dedicarme a lo que va a ser El video de Navidad Ah y lanzar sobre todo La campaña de Patreon Para saber si este año Lo vamos a iniciar Con el Psycho Rojo Ya el próximo año Obviamente Si logro hacer un episodio De Navidad Si logro que me presten La cámara Va a ser un episodio Navideño Con un contexto Y va a ser un contexto Eh No el que todo el mundo Ha esperado La La asombrosa pelea Entre Psycho Contra Contra esa Presidencia oscura Llamada Santa Claus Pero si va a ser algo Igual de Igual de Entretenida Maldita sea Muerte Ok Está un poco raro Está un poco raro el mapa Porque me estoy Topando con muchos lugares Que no puedo acceder Por ejemplo Quiero Quiero venir acá Pero no puedo Porque aquí hay un bloqueo Entonces Supongo que voy a tener Que llegar desde arriba Y ahí hay otros dos zonas Que no he visitado Eso O son zonas ocultas Y De hecho Creo que son zonas ocultas Creo que Están en el mapa Porque ya las visité Solo que están ocultas Porque Son zonas Supuestamente escondidas Bueno Voy a salir de dos así Solamente hay una manera Genuina de salir de la duda ¡Ay! 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 Ok Por acá hay una zona Que supuestamente No he visitado ¡Uy! Adiós Oye Ven A ver Asparo ¡Ah! ¡Qué pendejo! Y hasta aquí ¡Qué imbécil! Todo lo que he recorrido No se me ocurrió salvar ¡Una sola vez! ¡Una sola vez, Saiko! Solo tenías un trabajo Solo tenías que oprimir un botón Y ya A este paso Creí que iría Más adelantado ¡Lol! No, lo que pasa es que yo Esos juegos Calderon Me encanta tomarme mi tiempo Me encanta Tomarme mi tiempo Eh... No por hacer No por hacer Eh... Hacer gameplays Y streamings Esas madres Me... Tomo, ¿qué? El juego apresurado Los videojuegos Para mí son como Un buen vino Tienes que disfrutarlos Despacito Tomarte tu tiempo Y sé perfectamente Que entiendes eso Eres de los que más se tarda Jugando Pokémon Los juegos de Pokémon Porque los disfrutas Eh, recuerda Dati duerme No se preocupen Dati es un... Dati tiene el sueño pesadísimo No se preocupen por Dati, eh Dati tiene el sueño pesadísimo Yo puedo literalmente andar gritando idioteses Y ella ni se inmuta Ni se inmuta De hecho, estoy muy preocupado El día que dormidos Se nos meta alguien a robar o algo por ese estilo Y yo tenga que enfrentarlo O algo por el estilo Y yo esté suplicando por ayuda O asistencia Y a ella No la pueda dejar de hacer roncar Estoy muy preocupado Ese día que va a pasar O sea, es como... Es como... Estar en una vida sin soporte Ok Acabamos de revelar ese misterio No son lugares inexplorados Son lugares que apenas puedo explorar Porque apenas tengo esta nueva habilidad Ok Entonces vámonos en corto a... A explorar las zonas inexploradas Valga la redundancia Este de... Dob... Waza... Dob... Dob y Waza Gracias por seguirme Creo que ya te habías... Ya te habías... Ya me había dado follow, ¿no? Creo que ya estaba aquí el muchacho Desde antes Ok Otro punto de habilidad Vamos a ver... ¿Qué falta? Vamos a entrar acá ¿Por qué? A ver, ¿qué vamos a subirnos ahora? Vamos a subirnos... Ya tengo full el árbol de habilidades Este... ¿Es qué? Estos son de utilidad, creo, ¿no? Este permite reutilizar vínculos de alma Y reduce el tiempo de enfriamiento Crea un vínculo de alma Que recarga una célula de vida Reduce la mitad del costo De las llamas cargadas Permite a Ori Deslizarse en el aire ¡Uy! Ok, esto quiero Esto me gusta Crea un vínculo de alma Crear un vínculo de alma Recarga dos células de vida Permite a Ori respirar bajo el agua clara Reduce la mitad del costo De los vínculos del alma Permite dar un tercer salto en el aire ¡Uy! Estos son aún mejor ¿Y estos qué son? Eh... La mayoría de las recompensas Se flotan hacia Ori La mayoría de las recompensas Aparecen en el mapa Las recompensas de vida Restauran el... No, las recompensas de vida Restauran el doble de vida O sea, doble de salud La mayoría de las recompensas Que se absorben automáticamente Ah, eso es como para huevones Nel, vamos a ir por esta Pero... Ahí está Ok, ahora puedo deslizarme En el aire, supuestamente Ajá Y ahora como... A ver, como reclamo mi... Como me deslizo En el aire Ya puedo deslizarme, ¿no? ¡No! ¡Me estafaste! ¿Cómo te atreves a estafarme el juego? Permite... Permite... Deslizamiento Ori Permite a Ori Usar deslizar en el aire Deslizar en el aire Usar deslizar ¿Cuál es deslizar? De hecho No tengo una habilidad De deslizar en el cielo Controles Mando Cargado Ráfaga Obra Ori Obra menú Llama a espíritu Saltar Vuelo de alma Golpe Deslizar Se supone que deslizar es este Pero... Puta madre Todavía no tengo esa habilidad ¡Qué imbécil! Como que alguien que odia Que spoile cosas Ah, cierto Doctor... Caldron Si creen que yo soy sensible A los spoilers No conocen a Caldron, ¿eh? Caldron De hecho De hecho sería una buena sección Para... Para opiniones de tendencias actuales Y eso Caldron tiene algo que se llama Su bunker Donde él se refugia Cuando estamos en temporadas De que salga un nuevo Juego O algo por el estilo Para refugiarse de los spoilers Por ejemplo Caldron ya tiene su listo Me imagino que Caldron Tiene listo su Su bunker Para mañana Que sale el trailer De Infinity War Y va a estar en todas De las páginas De Facebook Me imagino que se va a ocultar En su bunker Hasta que él pueda llegar A su casa Para poder verlo Personalmente El bunker Del buen Caldron De hecho A Caldron No lo tengo como No lo tengo No lo tengo como moderador No lo tengo como moderador Como odio que Uno no puede hacer Ahí está Doctor Caldron Eres un moderador Oiga Acabo de ver Que puedo regalar Suscripción Acabo de ver Que puedo regalar Suscripción No había visto esto Las opciones Están Donde Están donde No deberían estar Donde no tienen Nada que ver Con el juego No tiene nada que ver Con el juego Entonces Ya puedo También agregar Agregarles el hecho De que si Me apoyan En el Patreon Este de los Los hago Suscriptores Aquí Creo eh Creo A lo mejor Estoy malinterpretando Eso Ahora todos saben Del bunker Descuida Caldron Mientras más gente Sepa del bunker Más Estarás ahí Porque nadie Querrá No espera Creo que así no funciona La La privacidad Verdad Uy Creo que Acabo de hacer algo Que no debía hacer Me lleva El juanete Ah ya se como Eso Eso Psycho No era lo que Tenía en mente Pero no estuvo mal No estuvo mal Ay como no Como eres Mamón Maldita rata albina No No voy a poder Subir allá Necesito que Esa Esa araña Reviva Ok Ya a esta distancia La araña Debe haber Revivido Y no revive La araña Genial Los malditos monos Aquí reviven A cada rato Y el único Que necesito Que reviva No revive Un momento Un momento Ah Luego voy por ese lado Me estoy complicando Mucho la vida Me estoy complicando Muchísimo la vida Ok Vamos a Vamos a bajar Vamos a ir ahora A esta zona A esta zona La quiero revisar ahora Psycho ¿Te gustaría Un remake De Budokan Tecaichi 3? No No Me gustaría Que intentasen Hacer un buen Juego de peleas De Dragon Ball Para variar En mucho tiempo Eso es lo que quiero No creo ver No quiero ver Algo que ya se hizo Quiero ver algo nuevo Ah ya ya Ok A ver A ver araña Aparecete Ahí está la araña Pendejo Ay malditas arañas Estúpidas No se maten Entre ellas Eso 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 Psycho Eso Tu araña Ya no me eres útil Así que Estás muerta Ok Ok Este es el camino En corto Hacia donde Quiero llegar Aquí es Nope 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 Uy 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 Se me están Alborotando Los búhos Se me Se me están Alborotando Los búhos Y no es nada Sexual No es ningún Inuendo sexual Uy Ahora también Las ranas Ok Para acá De este lado Vamos a Por abajo Por abajo Es el camino Más rápido Ay que pendejo Ay que pendejo Ahí está El turno estuvo Mal Pero como Tengo Vías A él Este de ser Un villano Sintético Brawl Psycho Dark Horse Tiene personajes De cómics Exclusivos De ellos Pues si Dark Horse Es como Marvel No es que mira No estoy seguro Que tengan Exclusividad Porque hace tiempo Dark Horse Soltó licencias A lo bruto Para hacer películas Ya ven que Soltaron licencias De lo que era Spawn Lo que era Este de Soltaron licencias De lo que era Lo que era Hellboy Soltaron licencias De lo que era The Witchblade Me parece que también Eran de Dark Horse Me parece O sea Soltaron licencias De lo que era Darkness Artifacts Creo que no Soltaron licencia Pero si lo tiene Todavía crees de él Y no me acuerdo Creo que Ahí estoy mal Creo que los Witchblade Son de Son de Image Comics No No es cierto Les estoy mintiendo Witchblade Witchblade Darkness Y Artifacts Son de Image Comics No son de Dark Horse Me estoy equivocando Ahí Está un poquito difícil Esa pregunta Que me hiciste Este compañero Está muy interesante Porque ahorita que lo pienso De todas las películas Que se basan En personajes De Dark Horse No recuerdo Una sola Donde el crédito Se le haya Adjudicado A lo que vendría Siendo Dark Horse Ya ven que Cuando hacen películas De Marvel Sale crédito De la película De Marvel Cuando sale Película de DC Hacen eso Aunque por otro lado Por ejemplo Cuando salieron Las películas De Kick-Ass Las películas De Wanted Las películas De Secret Service Tampoco Se le dan Crédito A los que vendría Siendo Milan World Que es la editorial De Mark Millar Que hace esos cómics Entonces No estoy muy seguro En que estatus Se encuentren Tanto Dark Horse Como lo que vendría Siendo Como lo que vendría Siendo este De Milan World E Image Se me hace que Ellos Como no tienen Una casa productora Subsidiaria No pueden Agregar El logo Como parte De 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 las productoras De entretenimiento Tengo ese Pensamiento No estoy seguro Es únicamente Una deducción rápida Que estoy haciendo Porque la verdad Nunca me había planteado Esa pregunta Porque Y es una Es una pregunta interesante Por ejemplo Cuando salieron Lo que vendría siendo Watchmen y eso Ven que salieron Créditos De Dark Castle Me parece Este De lo que vendría siendo Este de Lo que vendría siendo Puta madre Me lastimé Que era lo que No quería ser De Dark Castle De lo que vendría siendo Este de Legendary Pictures Y esos Pero No salieron créditos De De Vértigo Que es En sí Ni siquiera salieron Créditos de DC Comics Porque en ese tiempo No hacían Esas productoras Maldita sea No puedo ir allá Ajá Y como Como trozos Me voy Para Tengo que llegar Hago para llegar ahí Pregunto Pregúntame yo Ay que pendejo ¡Hasta la próxima! Tiene de ... Tiene de Tiene de Tiene de Tiene de Ah, ok Ok, ya vi como se hacía eso No, espera Ajá Eso cierra esa puerta Y abre otra puerta Ok, eso no me ayuda Eso no me ayuda en absoluto Arriba, psycho, intenta por arriba Vamos a intentar por arriba entonces ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo me lo dijo? Uy Y hasta ahorita ese tipo no me ha engañado Maldita sea ¿Cómo es que siempre? Por cierto, Caldron Te confirmo Te confirmo viejo Que ya abrió Hay que ir a visitar esos panqueques Ok, Caldron dice que En el ejército dorado En la de Hellboy O sea, la segunda de Hellboy Si salían los logos Ok, acá hay un montón De cosas ocultas A las que no puedo acceder Y no sé cómo Porquería de mierda Ok, esto va a doler A la madre Acabo de encontrar una puerta Interesante por ahí Ay, penejo ¿Qué me dicen? ¿A quién le vas a King Kong? A Goxila A Goxila, viejo Es más A ninguno Si estuviera Gamera Me voy por Gamera 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 Porque Gamera Es el campeón De los niños Ok, cree El vínculo de alma En el peor lugar posible Literalmente Y se me están Acabando las almas Um Um Un saludo No, yo creo que ya por aquí No hay manera de cómo llegar hasta allá Yo creo que aquí ya es Callejón sin salida Bueno, no callejón sin salida Pero no creo que me lleven a donde estoy A donde estoy tratando de llegar Bueno, aquí hay una puerta Por la que nunca fui Así que vamos a visitarla de una vez Ay, penejo Uy, ya no tengo vínculos de alma Ah, ya, no, sí tengo Pero no puedo quedarlas en esta zona Tampoco puedo quedarlas aquí No seas mojón Pues, ¿dónde quieren que creen las vínculos de alma? ¿En IHOP? Uy, ya no tengo vínculos de alma Uy, ya no tengo vínculos de alma Uy 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 ¡Muerte! Eso Ahí está Vínculo de alma creado Aquí está la parte donde No había venido Y donde veo Estoy viendo que no estoy siendo bien recibido La Secretaría de Turismo Estará muy bien enterada de esto Eh, Lobanter Caldron Yo digo que Billy les gana a todos A esos que hay yo juntos Es una fuerte afirmación, viejo Ah, ok Revelamos Revelamos más partes del mapa Misteriosos Misterio misterioso Ok Necesito A ver, pajarito Eso Pajarito Pajarito No mames Se murió el pajarito El pajarito se murió Ok Necesito otro pajarito Ahí Vamos, piedra No Vamos, piedra Piedra De hecho Para empezar No sé si puedo Colgarme de las piedras No, no puedo Necesito ese pájaro Necesito que Necesito que me salga Me salga el pájaro Si no me sale el pájaro No voy a poder hacer mucho al respecto Necesito el pájaro Que se me salga el pájaro Necesito que se me salga el pájaro Pajarito Pajarito No inventen ¿Y el pájaro? No seas mamón Y no me digas Que ese pájaro Solo apareció una vez Digo Todas las porquerías Que me he enfrentado Aquí aparecen mil veces ¿Cómo me van a decir Que ese pájaro Solamente apareció una vez? Ah, perfecto Si me puedo colgar A las piedras Ahí está Servido Encontraste el fragmento Del mapa de piedra Colócalo en el mapa de piedra Para desbloquear Una nueva área En el mapa Ok Ay, como soy bruto Bien, Psycho Ahora no te mueras Digo Si no es mucha molestia No te mueras Eso, 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 eso Psycho Psycho, te gustan las posadas Depende de que Depende de que haya de comer Yo digo que las Mira, ahí está el pájaro De nuevo Qué pinche pájaro troll Qué pinche pájaro troll Que se Se larga Cuando lo necesito Y ya que no me hace falta Que me importa un bledo Que esté vivo o muerto Se va Eso Ay, maldita sea No puedo No tengo suficientes Orbes de energía Piedra Piedra, 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 piedra Eso Piedra, eso Piedra Eso Ok Ok Houston Tenemos un problema Necesito un punto de guardado O un punto para rellenar las piedras Para abrir esa puerta de ahí Necesito Eso Houston We got a problem Ay Problemas 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 siempre con ustedes Porque nunca llaman para saludar Ah Esa parte del mapa En la que te encuentras Parece un riñón De hecho sí Saco Si tuvieras el poder de la visión de carnes Solucionas el problema del mundo O solo harías parrillas todos los días Lo segundo viejo El hambre en el mundo Es un problema Que yo siento que Tarde o temprano Se va a solucionar O que debe solucionar Alguien que no sea yo Así que Lo usaría Usaría mis increíbles poderes De visión de carne Para crear Mega parrilladas Malita sea Uy Necesito Bueno Ya no necesito abrir ese Ahorita que lo pienso No necesito ir ahí Ya lo explore Ya vi que no hay nada útil No No necesito ir ahí Estoy como Bob Esponja A mi Los juegos Me gusta terminarlos Bien Me gusta terminarlos Enteros Y estoy así de No la necesito No necesito Descubrir esa área No la necesito Y al final Voy a decir La necesito Uy No, 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 no Ah, puedo suspender el sentón Perfecto Te lo dije Ay, que penejo Hola Adiós Y tengo otro orbe Encontraste una célula de vida Ahora puedes almacenar más vitalidad Encuentra más células de vida Para incrementar tu supervivencia Muy bien Ahora tengo que solucionar el problema ¿Cómo penes llego ahí? ¿Cómo penes llego aquí? Ya descubrí este mapa Ya puedo ver los lugares Que nunca visité Puedo ver Literalmente Que no hay A dónde ir Que no hay manera De cómo llegar aquí Estoy El mapa 94% Lleno Te lo dije Adiós pajarito Gracias La única opción Que me queda Es Subir nivel Creo yo Para poder Uy Explotó Ok Si no puedo desbloquear Ese territorio Lo que sí puedo hacer Es desbloquear el mapa Lo que sí Es lo que voy a hacer Si no puedo desbloquear El territorio Lo que voy a hacer Es que voy a hacer La única La segunda mejor cosa Que puedo hacer Al respecto Que es desbloquear el mapa Ok Ya está Semidesbloqueado Voy para acá Ajá Y aquí es donde Me doy cuenta Que no puedo hacer Nada para abrirlo Porque No tengo Suficientes almas Para ello Pero Ya está desbloqueado Lo que vendría siendo Esa parte del mapa Ahora solo tengo Que salir de aquí Con vida Esa es la parte Difícil De esta misión Bien ¡Victoria para Psycho! Y con eso Tengo 96% La madre Creí que se iba a desbloquear Más porción del mapa ¿Cuál crees que sea La mejor película animada? ¿De quién? ¿De todas o qué? ¡Esa madre! Calderon está diciendo ¿Has intentado pegarle Al tronco con fuerza? Sí Calderon Lo he intentado ¿Has intentado pegarle Muy duro? Suenas como algo Que diría Goku Sí Recuerdas todas esas veces En las que ¡Puta madre! ¡No salvé! Sí Recuerdas todas esas veces En las que no lo has vencido Ese es Mi coco En este pinche juego Que luego se me Olvido salvar En partes Donde ya hice algo Este de Laborioso Y fastidioso De hacer una segunda ocasión Ese es mi coco ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ay no manches! Ni siquiera me ¿Cómo me mató ahí? ¡Hazte para allá! No tengo tiempo Para jugar contigo ¡Uy! ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí una ¿Qué tenemos por aquí? Ok Tengo que Tratar de no acercarme A las nubes Porque seguro Es otra de esas zonas Donde Zeus se va a bajar El cierre Y me va a chaquetear Un rayo Y les juro Que desearía Que esto Que acabo de decir No sonara tan obscena Pero no puedo hacer Nada al respecto ¡Uy! ¡Uy! Ok Salvado Ahora sí No tengo un solo Vínculo de alma Pero ya salvé La partida ¡Uy! ¡Uy! Ok No vi venir Ese géiser de lava ¡Uy! ¡Uy! No 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 no! ¡Uy! 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 y! ¡Gracias! Ok, vamos a golpearla muy, muy duro No, golpearla muy, muy duro no sirve No, en serio, ¿cómo trozos llego ahí? Bueno, ¿saben qué? Al diablo Lo voy a dejar pendiente Lo voy a dejar pendiente Porque si no, que se me va a ir todo el pinche Toda la noche y nomás no voy a hacerle nada ¡Ay, penejo! Esperen, tengo que llevarme esto Ok, si la palanca se puede volver a jalar No creí por el momento que eso significaría que Que jalarla de un lado significaría Que se desactivaba la otra puerta ¡Au! Me hizo caca ¡Uy! Esta es la historia de Saiko Y su buen amigo el albino Juntos hicieron cosas Grandes, grandes, grandes Ok, Saiko Ahora solamente llega sano y salvo Al otro lado Y recolecta Toda esta Estos orbes que aparentemente Funcionan como una especie de experiencia O algo así Y vámonos por acá abajo ¡Uy! 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 Mala mi idea Mala mi idea Mala mi idea Malo Saiko Saiko malo Eso Bien Eso Encontraste una cero de habilidad Tuviste otro punto de habilidad Accede al árbol de habilidades Para usar tus puntos de habilidad Sí, pero si la memoria no me falla Creo que necesito a huevo Dos puntos Para abrirlos Ok Eso abría la puerta Ruinas desoladas Ok, vamos a llegar allá Ay, qué imbécil Uno de estos días Voy a empezar a clavarme Un clavo en la nariz Cada que se me olvide salvar La puta partida Ok Je, caldero Te guarda ¡Uy! Ok, vamos a eco Con cuidado aquí, con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado, eso No chinguen, malditos búhos abusivos ¡Uy! No, Psycho, no Psycho, mal Psycho, mal Psycho Psycho malo, Psycho malo ¡Uy! No, pues ya los voy a matar a todos Me voy a quedar con todo Miren, miren esa rica experiencia Miren esa rica experiencia ¡Uy! ¿Qué tenemos por acá? Tenemos algo que acaba de consumir Mi último punto de De alma Para poder salvar la partida Ok, vamos Psycho Necesito un punto de alma Ah, ya sé Ya sé cómo ¡Tanananan! Y no, eso no me dio el punto de alma Que necesitaba Vamos, un punto de alma Uno nada más pido Es todo lo que estoy pidiendo Un punto de alma Un punto punto de alma Ya estrenó la película de Condorito Y si es así, ¿qué tal está? Se estrenó hace como tres Hace como un mes aquí en México Yo no he escuchado a nadie que hable de ella, ¿eh? Y una cosa sí te puedo asegurar Yo estoy dispuesto a ver muchas cosas En esta vida Todo por hacer una reseña Y hablar al respecto Porque eso es un canal de reseñas Y bla, bla, bla Ya que dismakis Pero no voy a pagar para ver el Condorito No hay una sola versión mía En el multiuniverso Donde yo pague por ver el Condorito Tal vez cuando yo era niño Y todavía se me respetaba esa revista Exista una versión alterna mía Que esté dispuesta a hacerla A hacer ese pago Pero la persona que la... Pero no... No con quien están hablando ahorita En este instante Nice Nice No, pues no tengo idea de dónde abrir Psycho, dati, póster... ¿Qué? Psycho, L, dati, L Póster de Psycho LOL Genial A ver Hay alguien aquí Que ya está en el Patreon Quiero probar eso De dar... De regalar una suscripción Quiero probar algo Eso De regalar una suscripción Hay alguien aquí En este instante En el chat De Twitch Que ya esté En el Patreon Y si es así Nada más dígame Que Nick es Quiero probar eso De poder regalar una suscripción Quiero ver si les puedo Regalar suscripciones A las personas Que ya están en el Patreon Yo soy Patreon Dice Sebastián Yo soy Patreon también A ver... Bueno, Marco Marco Ya estás suscrito Ya estás suscrito Y créeme Te lo... Te lo agradezco mucho A ver, aquí tengo la madre esta del Patreon Quiero probar eso De regalar la suscripción Patreon A ver Uno de los que ya están en el Patreon A ver, pásenme su nombre Aquí tengo la lista de los Patreons Yo soy Petro Soy Juan Ángel Guevara Leonela Arcángel Jesús Morfín Fábrico Arcángel Yunel Fábrico Mauricio Carlitos Demi Mequito Kun Morfín Jesús Vera Yo soy Petro Me están diciendo Jesús Vera A ver, aquí está ¿Qué pero? Jesús García Jesús Vera A ver, aquí está Vamos a ver si puedo hacer Hacer ese movimiento Suscripción de regalo Elegí una suscripción de regalo Incluye un emojicón Insignia de suscriptor Mensaje de personalizables Bajo suscripción Y visualización Sin anuncios Regalar la suscripción Pero ¿Cómo? Me regala Regalar la suscripción ¿Por qué? ¿Por qué me pide a mí dinero Para regalar una suscripción Si el canal es mío? Pregunto yo A ver ¿Qué pasa si doy aquí? Click aquí No seas mamón En serio No seas mamón O sea Es mi canal Es mi canal Yo quiero dar Una suscripción de regalo A mi canal Al stream Estoy streameando En ese instante Ni siquiera para decir Que es un tipo Que se suscribió En una segunda ventana Y me están pidiendo Que pague la suscripción Su madre No Twitch Estás cabrón Estás cabrón Mi hijo Si no fuese Porque en verdad Si no fuese Si no fuese Porque en verdad Este de No pues voy a checar Eso Tiene que haber una manera En la que tú puedas Darle suscripción A alguien Aunque por otro lado Hay quien sabe Porque Ahí el que perdería Este de Ahí el que perdería Dinero Sería este De Twitch No pues Que mamada Que mamada Que mamada En serio Ok Como estábamos Aquí Estábamos acá abajo No Estábamos por explorar Esta parte de acá El valle del viento Valle del viento Valle del viento Aquí está Valle del viento Se ve por la comisión De Twitch Si cierto Tiene toda Callen al coyote De cachillo Lo siento El perro que tenemos Acá afuera Está ladrando Muchísimo No mamen Hasta aquí me mandaron En serio Bueno Supongo que está legal Es más fácil Fíjense que lo único Que no me gusta De este juego Es que no te aparecen No te aparecen Lo que vendría siendo Ah leyenda En el mapa No te aparecen Lo que vendría siendo Los transportadores Y eso Ok Vámonos para abajo Para abajo Todo para abajo Seco Más para abajo ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos por aquí? Saigo ¿Crees que una película De Japón Pueda ganar un Oscar? Ya lo ha hecho El viaje de Chihiro Bueno Película animada O película live action O de cualquiera Porque el viaje de Chihiro Ganó Ganó el Oscar En el dos No recuerdo cuál Pero en el año Que estuvo nominada Para los Oscars Ella ganó el Oscar Y de hecho Eso es algo Que no se ha repetido Desde ese momento Será bueno Que se repitiese De vez en cuando Para que se mostrase De vez en cuando Los Oscars Son genuinos Ay que pendejo Ay no seas momona Hasta acá Venga Venga Nosotros Ok Vamos a hacer un contacto De alma Ok Puedo aguantar Puedo aguantar Un madrazo Ahí está Tiene que haber Una forma De activar esto Digo Esto tiene que ser Un activable De alguna forma De alguna forma No sé Mística y Aria Esto tiene que ser Una activada Alguna utilidad Tiene que tener Psycho Pon unas buenas Rolas Que dices Es que Ori Tiene buena música Quiero poner música En los streamings Pero cuando El stream Cuando el juego No tiene muy buena música O cuando La música Es muy Ya muy Mainstream O muy anticuada Como por ejemplo Cuando juguemos Un MOBA Cuando juguemos League of Legends Algo así Poner rolas De hecho Twitch agregó Extensiones Bastante interesantes Para que ustedes Sugieran rolas Y eso me gustaría hacer Soy muy chido Soy muy genial Claro Que si se me ponen A sugerir Poperos En este momento No Les quito Me pongo Me pongo a elegir Las yo Ajá Y esto Como labro Ruinas desoladas Valle del viento Una vez más He caído En una de esas pendejadas Que no tienen Solución Aparente No Esa tiene que ser Activada A huevo Por un switch Por aquí Tiene que haber Un switch Que no he visto Por aquí Tiene que haber Un switch Que yo no he visto Tengo que aprovechar La nueva habilidad Que tengo No Para investigar Partes Que antes No podía Investigar ¿Te paras Viejo? ¿Esto no se paraba? Maldita sea Había que llegar Del otro lado No voy a poder Pasar por ahí De este punto Ok Es hora de morir Digo La manera más fácil De llegar allá arriba Es morir Uy Pendejo Alguien sabe Dice Marco Que si alguien sabe A qué hora Va a salir El trailer De Infinity War No lo sé Viejo No lo sé Mucha gente Lo ha mantenido Como secreto De estado Casi casi De estado fallido Diría yo Pero secreto Al fin y al cabo Ahí está A 6 AM Pero es el tipo Del pacífico No me están diciendo Es así Es más temprano LOL Bueno Ya hay Calderon Contestó ¿Cuándo va a quedar? En México A las 6 de la mañana Va a salir El trailer A la madre No Neta que sí Me levanto Neta que sí Me levanto Digo Para ver el trailer De Infinity War Neta que sí Me levanto Pero aún así Aunque nos den un trailer Fíjense que yo Sigo con las ganas De que nos Sigo con el deseo De que nos hubiesen mostrado El trailer Que mostraron En la Comic Con No Al elitismo A no ser que me beneficie Entonces sí Al elitismo Ok Ahí hay una Una zona oscura Ahí hay una Zona oscura Uy Uy Sale Por aquí es Ahí está TARARARAN Tengo ganas De morirme Porque es la manera Más fácil De regresar A donde me quedé Uy Uy En la parte 1 De Infinity War Saldrá Black Panther En vez de Thanos O solo saldrán Ciertas escenas No sabría decirte Viejo No me he enterado De detalles del rodaje Porque yo prefiero Enterarme de esas cosas Durante la película Yo no creo Yo creo que Thanos Va a aparecer Desde la primera parte Pero únicamente Va de nuevo El comentario Diciéndote que es un Creo nada más Qué bueno Que este Mega Salto No consume Este de Pendejadas de vida Porque si eso Si ese fuese el caso Para su madre Todos los orbes De vida Que tendría que estar Aquí juntando Nada más Para moverme Un poco Por el mapa Ok No Tengo que llegar Arriba Uy Ay De madre Ok Ok Vamos bien No inventen Lo que sea Que haya Espero que valga La pena Porque me voy a meter En unos pedos Oh oh Bueno Uy Bueno En los pedos Que uno se mete solo Como que no vale mucho La pena No Uy No Me parece ver Un agujero ahí Uy Ok Bien Bien Psycho Bien Vas bien Vas bien Ok Ok Uno a la vez Psycho Uno a la vez Uno a la vez Tienes todo el tiempo Del mundo Cálmate Cálmate No te apresures Uno a la vez Ok Vamos Bien Perfecto Victoria para Psycho Uy 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 A la madre Me ahí Persurré Ay no chingues En serio Eso es todo lo que había aquí En serio Es todo Es todo lo que había No había absolutamente Nada más Ni un secreto Uh Esto era Esto era lo que quería Otro punto de vida Ahora si Vámonos aquí Uy Dame Lo encontró Bien Psycho Cuando Discord Entre Patreons Discord Entre Patreons Yo creo que eso van a ser Los streamings Viego Eso O podremos hacer un Discord Entre Puta madre Entre Patreons Mientras yo edito Un video No sería un streaming Muy entretenido Que digamos Pero Es una idea Creo que ya no hay Nada que explorar Aquí No No hay nada que explorar Aquí Me puedo largar Ah no Esperen Aquí hay algo Aquí hay algo Misterio Misterioso Vamos a Ir a sellar Digo porque El mapa Solo está 98% Completado Puta madre Y eso Como me pegó A su madre Algo me dice Que ya no puedo Llegar ahí Ahí es Ahí es donde estaba El jefe ¿No? Esa es la parte Que quedó Sellada Después de mi Enfrentamiento Con el jefe A ver Si lo puedo Reventar No No puedo Reventarlo Bueno Entonces No hay nada más Que hacer Vámonos Aquí Uy Sí Vámonos Ya Ahora Si pudiese Recordar Donde estaba El malito Teletransportador Aquí Estaría Estaría De poca Madre Adiós Ok Donde Donde Mierdas Estaba El teletransportador Aquí Creo Que estaba Creo Que estaba Por acá ¿Cuándo Los videos Kawaides De Japón LOL Ay Ja Caldron Y los Videoblogs Kawaides De Japón Ok Vamos a Menearnos Que Que nos Falta Explorar Que nos Falta Para Explorar Que nos Falta Para Explorar Que nos Falta Para Explorar Señores Acá Abajo A la Madre Aquí Falta Un Chingo No Invente Que he Estado Haciendo No Pues Vamos A Los Claros Hundidos Que opinan De la Saga De Fate State Night A mi Me Gusta Derecho Ok Había Aquí Había Una Hola Este Lo sé Familiar La he Visto Antes Oh Ya Ah Es Importante Encontraron El Hogar Que es Lo que Lo motivó A aprender Japonesa A la Derecha Lo recuerdo Hace mucho Tiempo Cuando el Árbol Espíritu Solo Era Un Brote Naro El Joven Nos Cuidaba Siempre Que Podía LOL Bueno Parece Que por Aquí No He Explorado Así Que Vamos Por Acá ¿Has visto Tales Of The Night Tales Of The Night Me Suena Muchísimo Creo Que Si Viejo Ah Como Que Necesito Aquí Una Un Poquito Uy Como Puede Ser Que La Explosión En Mi Luciérnaga No Me De Un Poquito De Luz A la Madre Esta 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 Parte Va Va Estar Criminal Porque No Veo Un Guano No Veo Un Guano Oigan Oigan Alguien Sabe Como Activo Estas Piedras Rojas Algo Me dice Que es Lo que Me está Fallando Y por eso No puedo Sacar Las cosas Secretas A ver Si Alguien Me Dice Que Están Diciendo Es Lucierna Ganó Linterna Me Están Diciendo Si Saigo Crees Que gane Persona 5 Como el juego Del año Y jugarás Algún Juego De Persona Aquí En Streaming Lo Dudo Porque Atlus Me Ha Dado Muchos Problemas Con El Copyright Lo Intente Jugar De hecho Konami Y Atlus Man Está Dando Problemas Con Juegos En Copyright Intente Lo Tengo Gratis Para La Play 3 Y Me Puso Muchos Pedos Para Persona 5 No lo He Comprado Quiero Jugarlo A lo Mejor Ese Ya No Tiene Problemas Porque Esas Cosas Entraron Saigo Vas A ver Los VGA Vas A ver Los VGA Orina Sobre Ellas Orina Sobre Ellas Orina Sobre Ellos Ok Vamos Orinar No Pasa Nada No Pasa Nada Orina Sobre Ellas Pero No 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 Que O Nadie Sabe Para Que Son O No Me Quieren Decir Si No Saben Pues No Hay Pedo Ni Modo Lo Descubriré Taro Temprano Si No Me Quieren Decir Pues Que Culeros Uy 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 Y Estas Puertas Como Las Abro Y Ahora Donde Me Caí Estoy Siendo Asesinado Y No Sé Por Qué Su Madre Su Madre Está Perro Ese Nivel Túneles De Raíz Negra Bueno Admitámoslo Eso de Raíz Negra Tiene Todo El Tiene Todo El Nombre Correcto Porque No veo Ni Guano Saiko Ahora Asumido Las películas Más Esperadas Del 2018 No Lo He Decidido Todavía Viejo Lo Hice Una Vez Con Doom DJ Y La Idea Como Que No Pegó Mucho Ok Aquí No Puedo Pasar Porque Aquí Hay una Puerta Que Me Lo Impide Así Que Tiene Que Haber Por Aquí Un Switch O Algo Así Por Acá Tiene Que Estar El Switch Que Me Deja Abrir Esa Esa Puerta Pero No Lo Hago Aquí Hay un Columpio Ok Ok Vamos Bien Vamos Bien Psycho Vas Bien O Al menos Vas Mejor Que Hace Un Momento Uy Uy Sale Partida Guardada Que Pero La Luz De Lavo Espíritu Fue Un Regalo De Nuestra Especie Fue Dado A Anaru Quien Se Mantuvo De Nuestro Lado Y Ahora Voy A Morir Porque La Cosa Esa Tenía Que Hablarme Ahorita No Podías Esperarse A Que Me Saliese Del Agujero No No La Señorita Tenía Que Hablarme Ahorita Si 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 Regalo Tu Especie Recoger Objetos Ok Ah Ya Veo Con que La Bolita Esa Ok Ok Con que La Bolita Esa Sir Sir Para Desvanecer Objetos Pero Obviamente Si Si Desvanece Objetos Quiere decir Que Necesito Buscar Una Ruta Alterna Si 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 Muere 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 Ah Ok No solo Desaparece Objetos Sino que Aparece Objetos También Ah Que Que Puto Si 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 La Luz De Lo Que Sea Espera Déjame Salvar Acá No No Puedo Salvar Acá Ay No Se A su Mamón Ahí está Aquí Si Si Puedo Salvar Ah Rec Gran Maestro Este De Ha jugado Car Vanguard Vanguard De De hecho Yo si Lo jugué Un tiempo Si jugué De hecho Yo he jugado Casi todo Juego De cartas Curiosamente El único Que no he jugado Nunca me llamó La atención Es el más popular Que es Magic El Magic Nunca lo jugué Y eso Que es El más popular Bueno Podemos discutir Eso Hace un momento Creo que era Fácil Poner a discusión Que si Vanguard Digo Era el más popular O el Yu-Gi-Oh Ahí está Ok Parece que Esa roca Uy 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 Pendejo Pendejo Bueno no importa No importa Que me muera Guardé Por ahí Cerca De hecho Voy a Y voy a Guardar Aún más cerca Ok Ahora Exactamente Cómo funciona Esta parte Aquí ¿A dónde Me llevo Esto O qué Solo que Me la lleve Para acá Pero Cómo me la voy A llevar Si no puedo No puedo Atravesar Los picos Pues ni modo A ver ¿Qué pasa si hago esto? Ah Ya Oh Con que para eso Eran esas porquerías Ay Qué estúpido Pero bueno Ya sé Qué hacer Esos plantitas Que no sabía Para qué Son como una especie De lámparas Bueno aquí No puedo seguir Con ella Así que voy A dejarla acá Vamos a salvar Por aquí Y vamos a morir Ahí como Como un imbécil Un momento ¿Puedo brincar Con ella? ¿Puedo dar Mi superbrinco? No, no puedo Ay Qué estúpida Eres Rata No Tengo que llevarme La rata Tengo que llevarme A huevo La canica Esa Porque Saltar por ahí Es muy fácil Sin obstáculo Alguno Sí Tengo que llevarme La canica A huevo Uy Vamos 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 Ok Por aquí Tiene que haber Alguna plataforma Eso es Una plataforma Fantasma Extrañaré Jugando Vanguard Para Coloca No Pendejo 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 Próximo Esta se mueve O No No se mueve Ahí está Todas las llamadas Encendidas La puerta Se ha abierto Y ahora No se Si se supone Que puedo Soltar esta Porquería Y salir Hecho a la madre O la voy a tener Cargando En mi espalda Todo el Pinche camino Como bien Como Jesucristo Alguna vez lo hizo Por nosotros No Parece que la voy a tener Cargando Todo el camino Saiko Llegaste a jugar Bakugan Bakugan Este de las canicas No Ese si no lo jugué Para que vean El de las canicas No lo jugué No me dio Nada de curiosidad Ese juego Pero Si me dio curiosidad Nunca me compré uno Pero si me dio curiosidad Uno de Beyblade Y con eso Que aquí en Veracruz En el IMSS Hay torneos Clandestinos De Beyblade O sea Razónenlo Razónen esto Que acabo de decir Hay torneos Clandestinos Abajo del IMSS De Beyblade O sea que Cuán badass Suena eso Quien sabe Si algún día Lo haga Ok Necesito Ok Aquí hay un problema Acá hay un problema Tocho Wow A ver Vamos a dejar A dejar esto No Yo creo que por aquí No puedo venir Hasta que Haya terminado Mis asuntos pendientes Por acá No Aquí hay una Madre esa Ahí está Bueno Vamos a darle A esta madre Ah Los otros Clandestinos De Beyblade Tienes que dejarlo En la plataforma Que está justo Al lado De la que estabas Si Eso me vino a la mente ¿Qué opinas de PlayStation 4 Pro Y Xbox One X Siendo que son La clase de consolas Que va a acabar Matando a las consolas Vamos a acabar Todos Juntando dinero Para comprar Este PlayStation Que este Vamos a acabar Comprando todos PC Gamings Porque esos duran Más Digo Play 4 Y Xbox One X No es que hagan Obsoleta Las consolas Que ya tenemos Sino que Ahora si quieres La 4K Vas a tener que Comprarte esa madre Tiene más poder De cómputo Y toda esa chingadera Y Dios Hizo Hágase la luz Más les vale Que lo que haya Por aquí Valga la pena Tantas molestias X buscaba A Naru Pero cuando llegó A ella Ya no estaba Él era rápido Como el viento Y corrió apresurado Pero rodeado De oscuridad Se perdió Ok Vamos a A jalar la luz Highlander Soy Highlander Apenas A deslizar Para deslizar Pulsa Este RB Para deslizarte En la dirección En la que Mires Mírenme Soy Yasuo Soy Yasuo Soy Yasuo Eso quiere decir Que ya no tengo Pene Porque soy Yasuo Cambié Este de Mi pene Por una capacidad De recuperación En el juego Inhumana Porque ya Me hago una bailarina Espectral Y ya A darle de cabezazos Al tecleado Para serpendas Arbolera Perdida Espérame Vamos por partes Vamos por partes A ver A ver A ver Ok Parece que esta parte Aún no la puedo destruir No Oye 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 Y ahora ¿Dónde Mierdas Me viene A meter A ver Encontrarse Encontrarse Este streaming Este streaming Chavos Voy a publicar El gameplay De Cuphead Para las personas Que están siguiendo Ese gameplay Este lo grabé Hoy Pero tuve Muchos asuntos Que atender Hoy Entonces pues Nada más Pude dejarlo Subiendo En lo que En lo que Me tuve Que ir Pero el video Está listo A ver si No Ahorita Voy a trabajar En el video De En el video De ¿Qué es este? De De Big Mouth Y ya luego Voy a ver si Me hago Otro capítulo De Devil Within Au ¡Explote! ¡Uy! Explote más A la madre No, no llego Ok, esta madre me da una velocidad cabrona Pero tampoco es para tanto Ahí está Uy Psycho, salva la maldita partida Salva la maldita partida Ahí está Otra cero de habilidad Ahora sí, ya puedo ir Por una otra habilidad Vamos a ver una interesante Deslizamiento cargado Oprime, eh Permita deslizarse cargando Para atacar enemigos Ah, ya Lol Qué pro Ahora sí, como diría la máscara Que alguien me detenga Yo no tengo Twitter Está diciendo Psycho, vas a hacer el video de las noticias Sí voy a hacer video de las noticias, muchachos Eh, ahorita en diciembre ya retomo Esos tipos de videos Iba a retomarlo ahorita Pero se iba a ver medio estúpido Sacar un video nada más de noviembre Entonces ya, ahorita en diciembre Retomo bien, bien Lo que van siendo los videos de noticias Ok ¿Esto cómo lo abro? Bueno Luego veo eso Vamos a Vamos por aquel otro Aquel otro lugar Vamos a Aquel lejano lugar De la mamada La mamada Psycho, digievolución ¿A qué? A Max Psycho Lol Psycho, digievolución A Max Psycho No, siento que podemos Siento que podemos hacer lo mejor Energy Psycho Por las billas energéticas Uy Estuvo muy cerca Ok Esto parece escenario como que de algún jefe O algo así Oh Mugiwara No creo, no Se toma 30 varos Y baila mono Buenas Psycho Saludos a ti y a Dati Espero que anuncien las siguientes Partes de Devil Within Por cierto Un aplauso de pie Por jugarlos en latino Casi nadie lo hace Y con eso lo disfruté al doble Para nada viejo Para eso estoy aquí De hecho Me muero por jugar otros juegos latinos Como por ejemplo Jugar toda la trilogía de Halo Bueno, pero creo que Halo Hoy en día nadie lo vería Creo que ya está muy Creo que ya está muy Atemporal, ¿no? Nadie vería gameplay de Halo Su madre Ok Está perro esto A su madre Uy Vamos a que lejano lugar De lama Halo Wars cuenta No Halo Wars No cuenta Halo es Ah no, Halo Wars Sí Halo Wars Sí ¿Cuál es el Halo Que es como si fuese Un Age of Empires? Era ¿Alguien se acuerda Cuál es el Halo Que es como un Age of Empires? O era Halo Wars ese No, es que hay un Halo Que era un escuadrón de Spartans Cuando los Spartans Eran esto ya Una madresa Que fue donde implementaron Las habilidades extra Como El escudo extra Y esas chingaderas Pero No me acuerdo Si era ese O Halo Wars Oh Una estatua Cuando terminas el directo Revisarás Lo que te envié Por correo Sí viejo Lo revisaré Es Halo Wars Me están diciendo Halo Reach Este de los Spartans Ah ok Halo Reach Si lo jugaría Halo Wars No, nunca me gustó Los Halos Que son de ese tipo De 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 juego O sea Esos juegos Me gustaron En PC En consola Nunca me han gustado Jugarlos Ni de broma Se pudo formar Una amistad Halo Wars Es estrategia Escuadrón Es el de Rich Ah ok Ok Boo Halo Reach Fue el Backstory De los Spartans Y de Cortana Sí, sí lo conozco El Halo Wars No Nunca me gustó Nunca me gustó Jugar esa clase de juegos Y como en ese instante Yo no era juego De PC De hecho Recientemente juego En la PC Hasta que empecé Se los streaming Yo siempre he sido Gamer de consola Nunca vi Si lo había Para versión Para PC Y lo jugué Yo esos juegos Nada más jugué Lo que eran Todos los Edge Los Civilization Este Los Warcraft Los Starcraft Y Diablo Y un montón De esas pendejadas Pero Halo Wars Nunca llamó Mi atención Algo me dice Que me estoy Adelantando ¿Verdad? Estoy yendo Donde no debería Una de dos O estoy yendo Donde no debería De ir Porque ya descubrí Mucho terreno O estoy yendo A donde Solo puedo ir Por tener la versión De lujo La extendida Una de dos La dos No pueden ser Ah A ver Que poder Me da El sol solía Arrojaron Estapadoras A luz E incluso La oscuridad Podría ver Vivió las profundidades De la rulera Ahora descansa En paz En ella Dame tu poder Puedo sentirlo Fluyendo Mis venas Ganaste Ráfaga de luz Para usar esta habilidad Me andé pulsado LB Para lanzar Una ráfaga de luz Una ráfaga de luz A ver LB ¿Cuál es? Ajá Ajá Ah ya 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 Ok 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 Creo que acabamos De averiguar Cómo Putas madres Se abre Aquella otra puerta Que no puede abrir ¿Verdad? Creo que acabamos De averiguarlo Uy 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 A ver Dispárame Puta madre No Es de esas Maricas Que no disparan En absolutamente Nada Uy Su madre Aquí hay Para llenarte De manera infinita Uy No había notado Eso ¿Saben qué es lo peor? Que cuando me encuentre A Caldron En la próxima ocasión Me va a decir Te dije que por aquí era Me va a decir Te estuve diciendo Todo el shot Que era eso Porque eso es casi Una catchphrase De Caldron Te lo dije Te lo dije No le gusta decirlo Pero siempre puede decirlo Siempre puede decir Te lo dije Es una especie De privilegio Y maldición Para Caldron El te lo dije Siempre puede decir Te lo dije Siempre De alguna forma Nosotros nos vamos a arreglar Todo para que Él pueda decir Te lo dije Psycho Podemos hablar De nuestros sentimientos Adelante Que yo los lea Es otro pedo Grito por dentro Por verte jugar Ahora Pero me la estoy guardando LOL Esa parte hermosa En la que En la que Caldron Ni siquiera Hace el esfuerzo Por mentir Cero de habilidad Ok Para la siguiente habilidad ¿Cuánto necesito? Necesito dos puntos de habilidad Y esto va a ser El aliento acuático Eso ya no lo veo Tan útil No por ahora ¡Uy! Bueno Creo que por aquí Ya limpié el escenario Ah no 54% No chinguen 54% Apenas del escenario Qué cosa tan abusiva Se fue Esta cosa ¡Ay! Pendejo Yo me lo busqué Yo me lo busqué Otra vez Y con más ganas La pulga La pulga La pulga No me sale Nunca me salió La voz de la pulga De la De mucho lucha ¡Boom! Todo estuvo fríamente calculado Mi plan siempre fue lanzarlo Hacia ese láser Para que encuentre su muerte ¡Ay rayos! Me equivoqué de botón Eso Vamos Dispara Un momento Vi algo ahí abajo De mi interés Pero ¿Cómo llego a él? Sí Hay algo ahí De mi interés No inventen Esta cosa Esta porquería Está muy OP Tengo rayos Tengo ataques cargados Tengo sentones Tengo ataques potenciados Tengo dasheo potenciado Tengo dasheo aéreo No inventes Psycho ¿Cómo puedes morir tantas veces Con una criatura tan OP? Es como empezar LOL Con un Yasuo Que ya va Que va 20-0 Y aún así Fidear a todo el equipo contrario No ¿Saben qué? Vamos primero para arriba Tengo el presentimiento Que Tarde o temprano Vamos a regresar por ahí Pero por ahora Tengo que ir hacia arriba Tengo ese presentimiento Lo siento Muy en el fondo De la De De Mis intestinos Lo que podría interpretarse fácilmente Como mi ano Uy Para arriba Para arriba Ah Esperen Aquí no puedo O tal vez Si puedo No No puedo Ah Consulta Psycho Players Sentones LOL A la A la Pública Le gusta Hablar En Tercera Persona Yo ya Dejé De Preguntar Y estoy Disfrutando El gameplay LOL Uy Pendejo Bueno No importa Yo voy a aprovechar Que ya vi que arriba No hay nada Que todavía No puedo Cruzar por ahí Para Revisar Esta zona Como lo debí haber Hecho En un principio Uy 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 Ok Ahí como lo voy a hacer Tiene que ser Un tiro De precisión Curvo Vamos a guardar acá Y vamos a pensar Como Como Pene Como Pene Subo para allá Ok 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 Ya tengo Tengo plan Nope Casi 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 Ahí está Sabía que podía hacerlo Eh Obteniste otra Sala de habilidad Perfecto Ahora voy a tener Una habilidad Completamente inútil Al menos Para esta circunstancia Y así como Ven gritar Créame Dati ni se inmuta Tiene el sueño Pesadísimo Uno de estos días Voy a estar Siendo violado Por Por un montón De terroristas Y ya No va a acudir En mi auxilio Aunque no entiendo Por qué Ella tendría que ir En mi auxilio Y por qué Y por qué Los terroristas Querrían violarme A la madre Santa madre De Dios Vieron Que masacre Uy A ver No No Aquí tengo que dejar Algo Aquí tiene que haber Una piedra O tiene que haber Algo así Que pueda arrastrar Eso O no Una piedra Sino que Tweet 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 Ajá Eso es lo que creí Ay no mames Esperen ¿Eso puede ayudarme? Ah bueno Ya lo hice yo Estaba pensando Usar esa porquería Para que se pusiera Ahí en la plataforma Mientras yo la brincaba Pero veo que No fue necesario Uy ¿Qué tenemos por acá? Uy Ok Parece que Uy Ay 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 Ahí está Ah ok Esas puertas Se abren Limpiando El área De enemigos Ok Muy bien Vamos a ver So madre ya I'm fucking invincible Y ahorita me matan, ¿no? Porque siempre me pasa eso Cuando empiezo de hablador Me matan Es como si el juego dijera Ah, ¿sí? Ahí te va, puto Y yo luego tenía que decir No, por favor, juego No sea tan malo conmigo Estoy haciendo un streaming Y tenía que lucirme Ah, con un disparo Esta es la historia de Psycho De un Psycho feo Que era tan feo Que los Pikachu salvinos Murieron fin Lol Ah, cierto Que ya tengo la maestría esa Bueno, vamos a llevarlos No, la habilidad Tengo la habilidad esa Que me permite bucear En el agua de manera indefinida En agua clara Golpe con hierra Falas de luz Uy Saeco, ¿has jugado Con Moira? Sí, sí he jugado con Moira Es una pasada de Riata Ah, la madre Ya son Ya son once y media aquí Lol Según yo iba a acabar a las diez A ver Esta energía puede Puede botar ahí Ok Ok, si me quito Eso va Uy Algo me dice Que aquí sí Necesito una habilidad Aquí sí necesito Un clon o algo así Bueno A mi manera Pero llegué A mi manera Otro Orbe de habilidad No hombre Este juego se aceleró Pero ya Tuve un avance algo lento Al principio Pero ahora sí Ok Vamos por Vínculo de alma Eficiente Reduce la mitad Del costo De los vínculos de alma Ahí está El siguiente Permite dar un tercer salto En el aire Este va a estar Preciso ¿De la mitad de una Ok Algo lento Que decir, pero bueno Alamnada de Psycho Este hombre y sus homeros Psycho hace cosplay de Psycho Rojo LOL Sale Me van a dar algo, ¿no? Digo, por alguna razón se detuvo esta porquería Ah, sí, ok Y los niños gorditos jugaban Y brincaban, y reían Y se la pasaban aquí Y morían Y no sé por qué estoy viendo fantasmas No me importa, están muertos, yo estoy vivo Tengo que hacer algo al respecto Psycho ¿Ya has pensado en usar pantalla verde? No he pensado más en usar pantalla verde De hecho, yo creo que es más interesante El fondo que les he dado a ustedes Con un montón de cosas gamer y toda la cosa A una pantalla verde Donde, no sé, yo solo esté ahí No sé, ustedes igual que Díganme qué piensan Si prefieren que siga habiendo Un fondo interesante detrás de mí O prefieren que use pantalla verde Eso estaría interesante, eh Voy a poner esta encuesta En el... Un día En el Twitter O aquí en el... De hecho, aquí tengo un panel Tengo un panel de Twitch Y que voy a empezar a darle uso para eso Sí, tu padre murió eventualmente Todos morimos Qué triste Adivina qué Se llama vida Es horrible Nadie quiere verla Y la única razón por la cual Si seguimos adelante Es por esos pocos Destellos De felicidad Donde podemos ver la amargura de otros La vida es un asco Después de que se fuera Ella se marchó Un momento ¿Es una ella? Tu fondo detrás está más chido Está diciendo Es el futuro de Saiko Todos lo sabemos Se ve genial tu fondo Saiko, ¿crees que la franquicia de Pokémon Con sus juegos Se está estancando? No No, no es estancada para nada Pokémon Sol Ultra Sol Y Ultra Luna Yo no lo he jugado Pero Calderon me ha comentado Y créanme Yo confío muchísimo En su opinión Y criterio Que el gran problema De Ultra Sol Y Ultra Luna Es que no tiene Casi nada nuevo Bien pudo haber sido Un DLC De hecho Ahí les pueden decir Ahí está Calderon Ahí les puede echar Una cátedra De cuál es el gran problema De Ultra Sol Y Ultra Luna Y el gran problema En resumidas cuentas Es que te lo vendieron Como un juego nuevo Y es un DLC Ok, la única puerta Que no puedo abrir Es esta de acá Y aquí hay una parte Misteriosa Que se quedó así Sin resolver Vamos a ver Vamos a ver si puedo Túneles de Raíz Negra Vamos a ver si puedo Ay, estoy en los túneles De Raíz Negra Maldita sea La Gruta de la Luna Túneles de Raíz Negra Otra vez Vamos a ver si Esta pendejada No me deja muy lejos De donde debería estar Ya tengo todas las habilidades Ya tengo todas las habilidades Señores A la madre Hay un chingo de terreno Sin descubrir todavía Bueno Al mal paso No me deja muy lejos No, pendejo Uy, no Por aquí no es Uy Tengo una pieza de mapa Eso quiere decir Que hay un mapa Que no he descubierto todavía Ay, pendejo Aniquilado Aniquilado en la misma Exacta En el mismo Exacto lugar Eso es No aprender Tu elección Pero en la máxima potencia No hay un mapa Tobe Uy Su madre Ese de Asheo facilita un chingo El trabajo en este juego Madreta sea No puedo dachearme en No puedo hacer un dacheo de una plataforma u otra Tengo que a huevo estar en el aire Lástima Aquí está la flora Y hablando de... Ah no, este mapa sí lo descubrí No, olvídenlo Creí que había encontrado el mapa sin descubrir, pero no ¿Qué pedo? ¡Ay, no inventes tú otra vez! Aún persigue la luz Sosegada por el odio ¿Eso significa que otra vez tengo que ocultarme? ¿O no salir cuando ella esté por ahí? ¿O cómo va a funcionar esto exactamente? Ok, vamos a la parte sombreada antes que nada No Necesito Uy ¿Qué huele? No Parece que necesito encontrar un switch o algo así Para activarlo Ok, vamos a buscar No puedo subir más aparentemente Ah, no, sí puedo Otro punto de habilidad Perfecto A su madre Soy una máquina asesina Espérame Han de seguirme de aquí Tengo que Rayo, me están diciendo Ahí está Esto era lo que buscaba Esto era lo que buscaba ¡A huevo! Sabía que era así Bueno, no lo sabía Pero lo sospeché Lo sospeché desde un principio No, Psycho No digas No caigas en eso No empieces a decir frases del chavo del 8 ¡Au! Uy Muérete Con todo respeto Muérete Ya tengo dos puntos de habilidad Dale Y con esto obtengo el triple ¡Ay, maldita sea! Ya me piden tres Pinche juego abusivo ¡Yo! ¡A huevo! Uy Ok, necesito esa araña Necesito que esa araña Se recree de nuevo ¡Maldita araña, recréate! Ah Ok, eso tampoco lo vi venir Tírame, por aquí, eso No No, necesito la otra araña Necesito mi araña Vamos, araña Eso ¡Eso! Sabía que no me ibas a fallar Una más, una más Ay, como odio Un momento, tengo tres saltos Ah, no, todavía no Ya iba a decir Un momento, tengo tres saltos ¿Qué estoy haciendo? Pero no, no es cierto No tengo tres saltos Todavía no A su madre Ya tengo todas las barras de energía Uy, uy, uy No, pendejo ¿Qué estás haciendo? Saigo, ¿qué estás haciendo? Por el amor de Dios Recuerda lo que te dijo Caldron Acerca de los viajes en el tiempo Si alguna vez llegas a viajar en el tiempo No vayas a tocar nada Porque el más ligero cambio Podría afectar el futuro Como no te imaginas Hmm Ok Ahí está Un poco Poco ortodoxo Mi método de llegar hasta acá Pero funcionó Ahora me gustaría poder salvarlo Porque Maldita sea Siempre hay trabas Psycho Smash Oh, oh Penejo Penejo Ya vi cuál era Ya vi cómo era Ya vi cómo estaba la cosa Maldita sea Qué imbécil Penejo Penejo Lo más difícil de invitar al Dr. Calderon a tu boda Es que te dé el consejo Si no quieres conseguir novia LOL El mate del Psycho funcionando desde tiempos inmemorables Tú lo has dicho viejo ¡Suscríbete al canal! Por aquí era más fácil Por aquí era más fácil Claro Pero ya saben Así funciona el mundo según Psycho Solo hay dos maneras de hacerles las cosas en la vida La buena, la mía Y la mala ¡A la madre! No tengo ni un punto de alma En serio ¡Ni uno! ¡Fuck! ¡Uno! Solo... Ahí está Ahí está Ya tengo que necesito Por si las dudas voy por otro Sale, ya tengo el punto de alma que necesito ¡Vamos! En el día más brillante En el día más oscuro Ningún mal Es comparada A mi vista Yo soy Superman Dice por ahí Ahí está Y supongo que eso ¡Uy! 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 No salgo por favor No te mueras ahorita Ahorita no te mueras Eso Ahora sí ya muérete si quieres Ya guardé Bien ¡Tengo otro acero de energía! Y aquí viene un gran y enorme tumor Bueno chavos Hasta aquí vamos a dejarla Yo creo que ya en la siguiente partida Completamos lo que vendrían siendo los mapas Me faltan A la madre Me faltan todavía 8 orbes De esa madre Me faltan 7% 79% del juego Muy bien La verdad Me falta nada más el volcán Creo Sí, esto es lo que me falta Chavos Espero que estén entretenidos Ya nos veremos En los que van siendo los siguientes streamings Nos vemos mañana Mañana lo más seguro es que O streameo una de dos O streameo South Park O streameo ¿Qué tenemos pendiente también? Tenemos pendiente South Park Tenemos pendiente Ori Tenemos pendiente ¿Qué otro tenemos pendiente? Sopar y Ori nada más, ¿no? No tenemos otro No tenemos otro pendiente, ¿verdad? El video de Cuphead No, el video de Cuphead Lo voy a soltar ahorita Nada más voy a hacer la miniatura De hecho voy a bajar a cenar Y lo suelto Este de Nada más se lo cago La miniatura Esa chingadera Alien Ajá Alien está el de Alien Está el de Alien Está el de Este de El de Ori Y está el de ¿Qué? Este de Alien Ori Y el de Sopar Y vamos a agregar Otros dos juegos A la lista Para streamearlo Ahorita Vamos a ponerle esa votación A ver qué hacemos a madre Bueno, chavos Espero que les haya gustado Este Este streaming Y gracias por haberme acompañado Nos vemos en el siguiente streaming Lo más seguro Mañana Mañana es miércoles, ¿verdad? Sí, mañana no tengo nada que hacer Bueno, aparte de acabar el video de De Este, ¿de qué? De Big Mouth Pero yo creo que Big Mouth Ese sí lo acabo en la tarde Bueno, chavos Espero que se hayan entretenido Y nos vemos en el próximo streaming Aquí en Replay Psycho Hasta luego Esperen O sea, sí guardé, ¿verdad? Ok, por si las dudas Voy a guardar de nuevo Y ahora sí Hasta luego